¿Me sentía? Sí, me sentía medio enferma. Ah, sí. Sí, yo llevaba mucho más, este... Digo, los últimos tres años yo vivía sola con él. Sí, digo, eso. Siempre fue la niña chiflada de mi papá, aparte. Lo que también puede ser, digo... La enfermedad de mi papá duró mucho menos que la de mi mamá. Y mi mamá sufrió mucho más. Entonces, este... Yo pienso que mi papá, te digo, desde antes él ya no quería vivir, ¿sí? Y cuando él murió yo dije... Este... No que bueno, pero... Dije, él no vivía para nada ya, ¿sí? Haz de cuenta, sí, para mí, para mis hermanos. Y lo que no entiendo es por qué mi mamá. Sí. ¿Por qué sufrió tanto? Sí, ¿y por qué murió? Sí. Sí... Mi nieto ya pensaba hacer mil cosas. Y era muy feliz. Igual que mi papá aceptaron la enfermedad, ¿no? Los dos. Entonces, puede ser eso que tú me dices... Pero lo que yo tengo en la cabeza... Gracias. Lo que yo tengo en la cabeza es eso. Que no entiendo por qué. ¿Algún día a lo mejor puedes ir allá y practicar con él? Ay, no. No, no, eso es muy feo. ¿Cómo va a ir allá? ¿Cómo va a ir allá? No, fíjate. Porque con mi papá, según yo, no voy porque él no quería. Pero con mi mamá nunca fui. Bueno, tenía muy poco tiempo. Y no me... Antes de venir para acá iba a ir y no fui porque... Tenía que hacer cosas. Y... Pero yo sabía que era porque... No, que... Se me hacía muy feo ir a ver una cajita. ¿Sí? ¿Por qué no es una cajita? No, yo sé que no es una cajita, es mi mamá, pero está en una cajita. Eso me estaba platicando yo con Marinés, su abuelita. Ella está pensando mucho en su abuelita. Y su abuelita murió de cabeza también. Me decía, estrellas, que no sabes cuántas cosas yo hay. Sí, no, o sea, es una enfermedad horrible.